Saludos y bienvenidos a este video con la previa del México contra Japón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 o Tokio 2021. Antes de ir con cualquier otra cosa. ¿Quieren ganarse una playera de la selección mexicana de fútbol para apoyar al tri? Bueno, es muy sencillo lo que tienen que hacer. Simplemente vayan aquí abajo al link que les dejo en la descripción y descarguen OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. No solamente porque ahí encontrarán toda la información relativa a este deporte, noticias, resultados, estadísticas, entrevistas, goles, todo, todo lo tiene ahí. Sino porque les está regalando este jersey de la selección nacional OneFootball. Vayan al link, descarguen la descripción, cuestión de llenar un formulario muy simple y listo. Con eso ya están participando para ganarse el jersey. Así es que no lo piensen más, descarguen la aplicación aquí abajo en el link y entren al sorteo a la rifa por esta playera que entrega OneFootball de la selección mexicana de fútbol. El día de hoy estaremos platicando de toda la previa del México contra Japón, cómo llega la selección mexicana, la probable alineación, lo que necesita México para clasificar a la siguiente etapa, qué pasa si pierde, cuál es su próximo rival. En fin, toda esta información la tendremos para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más. Y sin más preámbulo, arrancamos con este video con la previa del México contra Japón. Bueno, pues la selección mexicana de fútbol olímpica, la que está jugando en Tokio 2020 o Tokio 2021, la verdad es que consiguió un resultado excepcional porque le abre las posibilidades de una forma muy amplia de poder clasificar a la siguiente fase. No solamente por el triunfo contra Francia en sí, sino por la diferencia de goles, que esa puede ser un factor diferencial, un factor que les dé ese puntito extra que se requiere para estar en la siguiente etapa. Evidentemente, ante esta situación, la selección mexicana llega bien, llega tranquila, llega con todas las de poder avanzar, a pesar de que Japón será un rival más complicado. Bueno, ¿cuál es la alineación que estará utilizando el Jimmy Lozano para este partido? De acuerdo con los colegas que están siguiendo de cerca el triolímpico allá en Japón, se ha reportado que repetirá el equipo que venció a la escuadra de Francia. A pesar de que el tiempo de recuperación es muy corto entre un partido y otro porque son nada más tres días de diferencia y hay viajes de por medio, el Jimmy Lozano ha tomado esta determinación. ¿Por qué? Porque sabe que venciendo a Japón están del otro lado. Y ya podrá venir el descanso para el juego contra Sudáfrica, pero por lo pronto el más importante ahora es contra Japón. Bueno, ¿cuál sería esta alineación para el equipo mexicano? Francisco Guillermo Ochoa en la portería, que no fue muy exigido contra Francia. Cuatro zagueros. Por derecha estará apareciendo Jorge Sánchez, el cachorro Montes, Johan Vásquez y lateral izquierdo Erick Aguirre. Tres volantes en el medio campo, Luis Romo como el cinco, aunque con algo de proyección. Por delante de él como interior derecho Charlie Rodríguez, como interior por izquierda Sebastián Córdoba, que me parece los dos dieron un muy buen partido como lanzadores y llegadores desde esa zona. Extremo por la derecha, ahí el equipo mexicano para este partido estará repitiendo, digo en general, pues en toda la alineación que estará presentando el Jimmy Lozano. No hay gran cambio. Va Diego Lainez, que también tuvo un juego excepcional. Por el costado de la izquierda Alexis Vega y en el eje del ataque Henry Martin. Ese es el once que presentaría México contra el equipo de Japón. Por otro lado, la escuadra japonesa llega con dos factores que juegan a su favor. Primero, el haberle ganado a Sudáfrica y que de igual forma que México, pues Japón está buscando clasificar de una vez. O sea, el equipo que gane va a estar en la siguiente etapa. Eso es algo que les beneficia. Y después, el hecho de la localía. Aunque la localía en sí me parece que no puede ser un factor diferenciador en estos instantes porque no hay público. Y no es como que la selección japonesa juegue cada ocho días en ese terreno de juego para conocerlo a la perfección. Y no, 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 no. Entonces esta parte no hay altura tampoco. Se juega a nivel del mar, a lo que los mexicanos están acostumbrados. Porque hay muchas plazas donde se juega así aquí en México. Entonces creo que en ese sentido, a pesar de tener ese factor localía, no termina por jugar tanto en favor del equipo nipón. México deberá tener cuidado con una escuadra muy ordenada. Con una escuadra que es veloz. Pero con una escuadra también a la que se le puede ganar. A la que, de hecho, este equipo ya enfrentó en su preparación y consiguió un resultado positivo. Entonces creo que no, tampoco hay mucho por qué sorprenderse o asustarse. Creo que México se lo está tomando muy en serio. Hay nivel para hacer cosas importantes. Y esperemos que obtengan esa ansiada victoria que les abre el camino para no estar sufriendo y sacando la calculadora al final. El partido de México contra Japón se disputará este día domingo a las 6 de la mañana a tiempo del centro de México. Y será transmitido por TV Azteca, Televisa, Grupo Imagen y Cloud Sports. Estas cuatro plataformas en México lo estarán transmitiendo. Lo que significa que en Estados Unidos, en el horario del Este, es a las 7 de la mañana. En el horario del Pacífico es a las 4 y el duelo lo pueden seguir a través de NBC y Telemundo, que son los dueños de los derechos de transmisión. Así es que, todo listo para la segunda o la búsqueda de la segunda victoria de México ahora contra Japón. ¿Qué necesita la selección mexicana para clasificar? A ver, si México gana su partido, está adentro. Nadie lo saca. ¿Por qué? Porque México llegaría a 6 puntos. Japón y Francia se enfrentan. Y pues perderían puntos ahí. Entonces, si Francia supongamos que le gana a Sudáfrica, México ya estaría clasificado. Si Sudáfrica gana y México gana, cabría esta posibilidad de quedar eliminado, pero Sudáfrica tendría que golear forzosamente a México. El tema ya no sería tan sencillo. Por eso la importancia de ganar. En caso de empate, aquí viene también el factor de la diferencia de goles. Entonces, México contaría con este hándicap de los goles a favor para estar dentro. Porque la diferencia de los tres goles que tiene contra Francia le otorgaría en ella esa posibilidad. Y dependería de ganar. O sea, la realidad es que México depende de sí para estar en la siguiente fase. Esperemos que gane y que con esto pueda clasificar sin ningún problema. Bueno, y después del partido contra Japón, a México le queda Sudáfrica. Su último rival se da el próximo día miércoles, seis y media de la mañana. Está programado el partido para que estén al pendiente. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!